Timor-Leste es la diversidad de Uyguén. Timor es la historia de Uyguén y la cultura de la raza. Y en su lugar, la identidad de Uyguén, nos hemos tenido una manera de ser un hombre que nos hacía. La voluntad de la artística y la juventud de la hija. La lucha para Timor es la vida de la vida de Timor. La juventud de matenic, servis subarac, cualia Uyguén. La juventud de nebe obedece, tenga segura, ha menos retorica. La juventud de la identidad de Uyguén. Timor-Leste ni a pamundo. Que talua conta o juventud de milenial cira. La juventud de matenic, la gente transformadora. Tiene que ser la juventud de nebe obedece, civilizada. La juventud de la ciencia, carácter espiritual. Con la trasparente humildad y simplicidad. La juventud de pronto a tu haberlo de Timor-Leste. Cuidado, Raitimo, con honestidad. Baúhi, noba futuro.